Para mí es un placer estar aquí. Yo soy Claudio Corona y hace tiempo que estoy haciendo esto. Por una razón escribí para ti, pues te lo mereces por ser así. Ya que me has hecho feliz las veces que te di mi tiempo, el cual mereces. Miro tus fotos con alegría por los recuerdos de aquellos días. Pues como la lluvia en el desierto fue la reacción a tu nacimiento. Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos. Y mi razón para tocar, si te contaran de lo que siento. Si te contaran mis pensamientos, no me mirarías igual. No es solamente una emoción. Es una opción, una elección, un sentimiento que solo crece. Toma mi tiempo, te lo mereces. Acércate y podré contemplar el brillo que dejas al caminar. Pues como la lluvia en el desierto fue la reacción a tu nacimiento. Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos y mi razón para tocar. Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos. No me mirarías igual. No me mirarías igual. Para bien o para mal. Vamos. Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos. Y mi razón para tocar, si te contaran de lo que siento. Si te contaran de lo que siento, si te contaran mis pensamientos. No me mirarías igual. Esta canción, yo se la dedico a mi hija Alice Corona, que está ahí sentada al lado de mi mamá. Para bien o para mal. Yo soy Claudio Corona y esta y otras canciones están disponibles. En Spotify, en YouTube y si ustedes quieren apoyar a un miembro de la familia, pueden escucharlas. Para ser gratis. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!